Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo en todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo veo Los tragos me saben mejor He estado pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Los tragos y vuelvo a pensarte Me aferro no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Y a mejor ni te molesto Porque se que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando de vida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te deje de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un cidín Y hasta te escribí un cidín Y hasta te escribí un cidín Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Me agarra la de preseguido Y hasta te pido un CD Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te pido un CD Hasta te pido un CD Y hasta te pido un CD Y hasta te pido un CD